Otra vez, compa. No se puede mover este carro si lo alcanza a los caras. ¿A los caras y sí? A ver, compa. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¿Were you driving? Tell me what happened. The bridge is too low. What's that? The bridge is too low. The bridge is too low? Yeah. Holy mackerel. I mean, that's possible, or is this thing too high? porque obviamente has hecho esto bajo todos los puestos, ¿verdad? ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.